El rey del universo, y señor de la creación, se viene a ser presente, en medio de vosotros, el santo sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de su sangre, está presente aquí, nos mueremos de rodillas, y el corazón lanzamos, nos llenamos de alegría, y venimos a orar, nos mueremos de rodillas, y el corazón lanzamos, nos llenamos de alegría, y venimos a orar, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Dios te esforzado aquí, y alegría, y el poder está contigo, Amén. 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 Amén.